Tengo mis ojos, que nos ayude, tengo mis ojos, que nos ayude, tengo mis ojos, que nos en tiempo de olvidar, desde que te fuiste y mis ojos no han parado de poder. Oh, 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 oh ada diaro. Sigue oyendo Sigue oyendo Sigue 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 oyendo Sigue oyendo Sigue oyendo Sé que te perdí La luz se ha puesto muy mojada La mirada triste está nublada Y en mis ojos no ha parado de llover Todo lo he oído sin ti Me tienes como un perro herido Me tienes como un ave sin sonido Lo oís todo como arena sin tomar ¿Quién te tendrás de mí? 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 Gracias por ver el video.